Carlos Heraso Kike Pavón Oxígeno Te necesito hoy Solo contigo puedo continuar Eres mi oxígeno Mi corazón hoy vuelve a respirar Es que no puedo contener lo que llevo aquí adentro Te siento cuando entro en tu atmósfera Un reencuentro contigo, Dios es mi anhelo Aquí está mi vida, ven y tómala Te necesito más, por ti me desespero Es como respirar sin oxígeno, me muero, no exagero Estar más cerca de ti, es lo que quiero Nunca te apartes de mí, te lo ruego No me importa lo que piensen de mí, sin tu amor nada valdría Para mí no hay vuelta atrás Aunque quiera no podría conquistarte mi alegría Desde que te conocí, hoy quiero más Hoy es todo o nada, eres lo que faltaba Le das vuelta a mi universo con solo una mirada En tu océano inmenso de tu amor estoy inmerso Ah, lo que obtienes en este verso Mi visión, mi vivir Muero hoy, si no estás aquí Mi razón, de existir Por ti yo vuelvo a sonreír Te necesito Oh, oh, oh Solo contigo puedo continuar Tú eres mi oxígeno Oh, oh Mi corazón me vuelve a respirar Te necesito Oh, oh, oh Solo contigo puedo continuar Tú eres mi oxígeno Oh, oh Mi corazón me vuelve a respirar Ah, a veces pretendo que puedo seguir sin aliento Procedo, lo intento Me caigo y enfrento Que aire sin dicho no encuentro Y ahí me doy cuenta que Mi control de mi vida Es solo una ilusión Mi corazón palpita Y mi pecho respira Cada uno necesita tu autorización Pero en aquella ocasión Escogiste asfixiarte Para que hoy por fin pudiera yo respirarte Ayer estaba ciego Sofocándome por dentro Pero el viento de perdón A mí me permitió verte Necesas pasar por fuego Por fin entiendo A que duele muchas veces Su piel sigue siendo Mi confianza te entrego En mi trabajo a diario Que me miro necesario Hasta ver tu reflejo Si te vives sin aire Me resulta imposible Enséñame a desearte Con cada suspiro Tu pasión inagotable Por mí es irresistible Que tú sea la evidencia Que por fin respiro Te necesito Oh, oh Solo contigo puedo continuar Tú eres mi oxígeno Oh, oh Mi corazón hoy vuelve a respirar Vuelve a respirar Y es que De la misma manera en que mi cuerpo Necesito oxígeno para respirar Yo necesito de ti Para realmente Vivir Carlos Trasco Quique Pavón Esto es Oxígeno Cielo 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 Gracias por ver el video.